Música 1980, el 21 de abril Municipio Salamanca, Dios le concedió vivir En el rancho el estanco, donde le tocó sufrir Música Benito Robles un hombre, de quien yo les contaré Él sabe de la pobreza, y sabe lo que es no tener Muchas veces él sufrió, pero muy fuerte fue Música Salió de su casa muy joven, el año 98 Música Fue el día primero de octubre, no lo pensó y en corto Se fue pa' Estados Unidos, él ya quería ser otro Saludo para Benito Robles Saludo papá Música En piedras negras covila, ay duró más de un mes A que pasara las aguas, él iba con mucha fe Marcado era su destino, sabía que se iba a poder Música Ahora ya está en Atlanta, trabajando ya muy duro Música De operador de maquinaria, donde pintan la madera En el pueblo Huilacuchi, y en más pueblos el pasea Música Benito Robles es un hombre que se merece respeto Música Porque ahora ayuda a la gente, no cualquiera hace eso Es un hombre de palabras, muy bien hecho, bien derecho Música